Cinco hombres armados asaltaron una cooperativa de ahorro ubicada en el centro de Guayaquil. La policía se encuentra tras la pista de los antisociales. Ítalo Ruiz nos cuenta que el hecho ya fue denunciado en la fiscalía. Veamos. Los asaltantes vinieron como rayos, fue inesperadamente como un zafarrancho. Un solo guardia, también para cinco cúdulos con metralladores, fue nueve milímetros. Al parecer el atraco estuvo muy bien planificado. Los tipos tenían estudiada la zona, acceso y ruta de escape. Porque parece que fue rápido eso. Apretaron el botón de pánico y vinieron seguiditos a la policía. Pero ya se habían ido. Según testigos, el asalto ocurrió pasadas las 15 horas de este martes, cuando muchos tenían puesta su atención en el encuentro que disputaban las selecciones de Ecuador y Bolivia. No había nadie por el sector. Más que la gente estaba con la cuestión del fútbol. Entonces la gente estaba extraída en todo momento. De acuerdo con la denuncia, cinco hombres armados llegaron a la agencia ubicada en Escobedo y Peicasa. Dos se quedaron en la entrada campaneando. Mientras de los otros tres, uno sometió al guardia de seguridad, otro asaltó a una de las cajeras y el tercero obligó a la jefa de agencia a abrir la caja fuerte y entregarle el contenido. Luego los cinco huyeron en dos motocicletas parqueadas a un costado de la cooperativa. Lo han sometido al guardia, ¿no? Justo cuando salió lo habían cogido el mando y una vez le quitaron el arma. Lo tiraron patas arriba ahí. Habían sido cinco personas que venían a asaltar ahí y se habían llevado 35 mil dólares. Los delincuentes ejecutaron su operación en solo tres minutos. Los asaltantes vinieron como rayos. Fue inesperadamente como un zafarrancho. El caso fue denunciado en la fiscalía y la policía ya se encuentra tras la pista de esta banda de atracadores. 35 mil dólares, ni más ni menos. Salió hechos humanos. Informó Ítalo Ruiz.